Tras la metida de pata que dio el periodista Alejandro Villalbazo, la credibilidad del noticiero de TV Azteca Hechos Meridiano quedó en duda, pues en redes sociales el infortunio llamó la atención de los internautas, quienes se burlaron tal como lo hicieron los conductores del programa hoy. El hecho ocurrió cuando el comunicólogo confundió una escena de una película de ficción con un hecho real, Villalbazo presentó el video en su cápsula titulada, La imagen del día. El video, según Villalbazo, trataba de un aparatoso accidente captado por una cámara de seguridad durante el derrumbe de un puente en África. Sin embargo, no fue así pues se trataba de un clip de la película de Marvel, Captain America, Civil War. Después del bochornoso momento, los conductores del programa hoy no dudaron de hacer mofa del penoso episodio y llamaron, ordinario, al periodista, de quien mencionaron, no tiene idea de lo que hace. Los programas de Televisa no pararon su burla y en el show de espectáculos Cuéntameloya, los conductores Paul Stanley y Ricardo Margalef recordaron el error de Villalbazo y una vez más hicieron hincapié en la deficiente actitud del presentador. Entre burlas Margalef mencionó que Villalbazo ya no carbura y se burló de su bajo criterio, sin embargo, el comentario que más impactó fue el que hizo sobre la preparación del comunicólogo, al que mencionó debería ser un ejemplo para los niños. Si no estudian van a terminar dando noticias falsas en TV Azteca. Por su parte, Villalbazo ofreció disculpas al público el pasado martes aunque eso no logró evitar que el fail se convirtiera en tendencia en las redes. Con información del debate y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.